Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del trineo más futurista para esta navidad, el cual es un Bugatti Chiron y su remolque bueno, nada mejor que un Hypercar de 1500 caballos de fuerza con motores a reacción en vez de neumáticos y remolque a juego cargado de regalos para que Santa Claus haga la entrega anual en tiempo récord y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos la navidad está a la vuelta de la esquina y con las luces y demás adornos ya por todos lados llega otra costumbre muy habitual en el mundo del motor para darle un nuevo vehículo a Santa Claus para la entrega de este año ya en 2018 se pudo ver más que interesantes trineos como por ejemplo un Dodge Challenger Headcar Red Eye o incluso un Koenigsegg Aguera RS transformados en veloces trineos bueno, sin embargo ninguno de ellos es capaz de igualar a esta nueva montura obra de un diseñador llamado Plastiliner que es un Bugatti Chiron con un navideño color rojo y verde acompañado de un remolque prácticamente similar pero en el que van almacenados una buena cantidad de regalos para así conformando el vehículo que ese señor rojo que vive en el Polo Norte sería realizar para su reparto anual en Nochebuena y bueno, al fin y al cabo se habla de un modelo que tiene una potencia de 1500 caballos de fuerza aunque esta cifra habría que tomarla como mínimo porque hay dos detalles que hacen que puedan ir más allá la primera es que cuenta con la trasera del famoso Bugatti Chiron Super Sport 300 más así como también conocido como el auto que actualmente tiene el récord de velocidad llegando a alcanzar los 490 kilómetros por hora gracias a su potencia de 1600 caballos no se sabe si es una modificación estética o Papá Noel o el viejito Pascuero como le decimos acá en Chile ha pedido el modelo más potente Bugatti en cualquier caso el segundo y más evidente detalle es que las ruedas han sido sustituidas por motores a reacción para que este vehículo pueda volar como su trineo de toda la vida y de paso ser mucho más rápido a esta velocidad mejorada que servirá para que Santa Claus pueda realizar todo su trabajo en Navidad más rápido que nunca y se une al nuevo remolque que amplía la capacidad de carga a nuevos niveles pero hay que estar tranquilos porque nadie ha desmontado un Bugatti para convertirlo en un remolque sino que con toda probabilidad se trata de una de esas réplicas con todas las que se han visto anteriormente que buscan hacer juego con el vehículo encargado de moverlos bueno desde luego hay que reconocer la originalidad hay que reconocerle la originalidad a su creador que ha mostrado el vehículo en la ciudad de Dresden en Alemania precisamente aunque posiblemente lo acaben viendo volando en el día nochebuena y bueno con esto me despido adiós camin fuera chao